Música Que tal a todos, mi nombre es J. Emmanuel Martínez Aquí tengo mi iPhone 6 Plus Tenía un problema que a veces desconectaba los audífonos Y resulta de que se quedaba en modo de audífono Y quería oír el altavoz que está aquí Y pues no podía escucharlo Era frustrante porque a mi me gusta habilitar videos, música y otras cosas Con mi mismo teléfono Y pues no podía usarlo Muchas veces quería hacer demostraciones Y era difícil usarlo porque de repente ya no se veía Entonces descubrí que en este orificio Existen dos pins que están ahí adentro Que son los que activan y desactivan el modo de altavoz y de audífono Cuando se conecta y se desconecta el audífono Entonces ajustas tú un cotonete De manera que pueda caber en el orificio Lo introduces en el orificio con mucho cuidado Le das vuelta De manera que puedas limpiar esos pins Y todo lo que está ahí adentro Y puedes sacar la suciedad Y automáticamente los pins van a volverse a activar y desactivar Ten mucho cuidado no soplar dentro del orificio Porque puede causar Que entre saliva adentro De las partes del celular Y eso te va a quitar La garantía de tu teléfono Y entonces pues no queremos Que dañes el celular También otra cosa que puedes hacer es Apagar el celular Para reiniciarlo Y eso también puede ayudar a que Cambie de modo de audífono A altavoz O viceversa Bueno pues Dios la bendiga Muchas gracias Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Un saludo